¡Hola muchachones! Bienvenidos a PlayMovie. Hoy les traigo los 5 puntos de la película que es la reina de las nominaciones de los Óscares. Estoy hablando de Revenant. El punto número 1, nos costó mucho trabajo decidir qué poner en este punto porque muchas cosas nos gustaron y muchas cosas se lo merecían, pero quien arrasó fue Lubezki, porque lo mejor que pudimos presenciar en la película fue la fotografía, ya que nos lleva a través de un paisaje hermoso, es como viajar desde la butaca. Seguramente así lo puedo casi jurar, Lubezki se llevará el Oscar. En el punto número 2 ponemos a nuestro querido Iñárritu, porque hizo un trabajo excelente dirigiendo esta película, todo lo calculó perfecto, la película huele a Iñárritu, casi casi, y sin duda explotó a más no poder el talento de Leonardo DiCaprio. Y en el punto número 3 ponemos la actuación de Leonardo DiCaprio. Bueno, la de Leonardo DiCaprio es una mejor pelea en la película, lo que es en duda alguna yo espero que esta vez le den el Oscar, porque cito a nuestra querida RP de Fox, quien por cierto, gracias por invitarnos. Bueno, pues si a esta vez no le daré el Oscar a DiCaprio, yo no sé qué esperan para dárselo, no sé qué más puede hacer el hombre para que le den el Oscar, porque hace una interpretación muy muy buena, que nos mantiene al filo de la butaca, nos hace sentir lo que él está sintiendo, si no es que peor uno siente así como de, ya por favor que lo dejen en paz, pero fue muy buena esa pasión. En el punto número 4, yo debo advertirles que esta película no es para todos. Para empezar, clasificación B15, y lo que dice Isito contiene escenas de violencia explícita, como la pelea del oso que va a ser mejor que la mía. Pero, aparte de eso, es una película silenciosa que te permite disfrutar de los paisajes, de los sentimientos que proyecta Leonardo DiCaprio, entonces no es una película para todo el mundo. Si estás acostumbrado a este cine palomero hollywoodense, está bien, no te culpo, yo lo hago. Pero Revenant no es como emoción para cualquier tipo de persona. Debe ser mentalizado de que no vas a estar escuchando tantos diálogos, que van a estar hablando el dialecto y tal. Entonces, pues, si crees que te va a aburrir, mejor no vayas, pero seguro si vas, la vas a disfrutar muchísimo. Finalmente, en el punto número 5, ponemos que esta película tiene muchísimos mensajes de verdad, desde la venganza, la naturaleza humana, el amor, inclusive entra el amor en esta película, no es una película romántica, pero entra el amor. Entonces, yo le preguntaré a Nyarritu, ¿cuál es el mensaje central? Porque al final uno se queda como, ah, ¿cuál es la venganza? Entonces, pues, te dejo como en shock y muero de ganas porque Nyarritu nos diga cuál es el mensaje central de la película. Hasta aquí ha sido todo con Revenant, el rey nacido y sus 5 puntos. Recuerden que hay que seguir muy de cerca esta película, ya que ella ganó un globo de oro como mejor película y tiene 12 nominaciones al Oscar. ¿Qué? Muchas felicidades. Y eso no es todo, también felicidades a Fox quien trae la película porque obtuvo 26 nominaciones con 4 películas diferentes. Eso es de aplaudirse y celebrarse. Muchísimas gracias también por invitarnos y siempre consentirnos Fox. Y bueno, para que no haya pretexto de que no pueden ver la película porque no hay dinero, no hay tiempo, no hay esto, no hay el otro, nosotros junto con Cinepolis VIP Cosmopol los invitamos al cine. Solo tienen que hacer, esto es muy sencillo, deben ir, presentarse en la taquilla del cine de Cinepolis VIP Cosmopol y decirle a la amable señorita que te va a atender que quieres dejar un comentario positivo. Entonces ellos te van a llevar a una computadora para tomar tus datos y tú vas a poner cosas bonitas sobre Cosmopol. Después de dejar su lindo comentario ahí y decir que Cinepolis Cosmopol VIP rifa, ustedes van a tener que ir con Carlos, nuestro jefe de publicidad, y él les va a regalar pases para entrar gratis al cine y puedan ver Revenant. Pero si no quieren ver Revenant o ya la vieron, pueden entrar a ver cualquier película que ustedes quieran. Tienen para hacerlo de aquí al domingo y va a ser a las primeras 5 personas, así que corren, corren ya para dejar sus comentarios positivos. Tienen para dejar sus lindos comentarios en Cinepolis VIP Cosmopol hasta el domingo y van a ser las personas ganadoras de estas cortesías las primeras 5 que vayan a taquilla y digan cosas bonitas de Cinepolis. Así que corren, corren, corren y ganen estas cortesías. Me queda nada más que decirles que la próxima semana ahora sí les voy a traer Creed Rocky 7 y que estamos preparando algo bonito para los Óscares. Así que si ustedes ya tienen como idea de quiénes van a ganar, pónganme en los comentarios para que nosotros tomemos en cuenta sus ideas y lo que piensan. Soy Mim Silva, hasta la siguiente película.